Y los tirijalas que tienen los dos principales líderes, que esta semana desembocó en un acordonamiento policíaco-militar en el Congreso, donde hubo agresiones, al mejor estilo de una dictadura común y corriente, porque cuando usted dice que para garantizar la paz y el orden, en una institución que es el primer poder del Estado, y donde diferentes actores dieron distintas versiones, bueno, eso es para ponerse a pensar. Ahí vimos que un general de la policía alegan que fue un daño, que fue una cosa provocada, pero aparece besándose con una menor y lo tuvieron que sustituir. Por otro lado, aparece una bomba con el caso de Odebrecht, que realmente el gobierno quiso ocultar que Punta Catalina no había sido objeto de soborno y ahora se descubre que sí. No, y eso es lo que acaba de confirmar, señores. Hasta donde el gobierno de Danilo Medina está comprometido, hasta el tuétano, en el caso de Odebrecht. O sea, no es ya solo que el sujeto este estaba ahí, el Joao Santander en la oficina de Danilo Medina, ya no es que hay seis encartados que mandaron a juicio a fondo y otros lo dejaron. Mira, sí, todavía viene. No es que acaba de salir ese escándalo de Punta Catalina y ese reportaje realizado por Alicia Ortega, que ha... No, y publicado por el Miami Gerard. Por el Miami Gerard, claro que sí, claro que sí. Y una serie de periódicos de varios países y destapado en Ecuador. No, mira, esa es la punta de lanza, esa es la punta de lanza y por eso es importante que se haya hecho esta denuncia, para ver, para que se logre encartar por presión, que es lo que ha faltado en este país. Mire, mi hermano, Danilo Medina... Porque en todos los países donde ha salido el caso de Odebrecht, alguna consecuencia ha habido para los presidentes y para los funcionarios principales, y lo de aquí ha sido impunidad. Danilo Medina hasta ahora le puede dar gracias a que controla esa porquería de justicia. Sí. Porque si es en Perú, Danilo hoy, 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 hubiera preso y renunciado, si hubiera sido en Perú, para ponerle un solo ejemplo. O sea, Danilo puede dar gracias que está aquí en República Dominicana, que ellos han corrompido todas las instituciones de este país. A eso les puede dar gracias a Danilo Medina. Si es en Perú, si es en Perú que se destapa eso, que tuvo que renunciar el presidente de Perú, Pedro Pablo Cusín. Se suicidó a Alan García. Se suicidó a Alan García. Ollanta Humala ya hizo más de un año preso. Alejandro Toledo anda huyendo. Si fuera en Perú, pero es aquí, ahora, si el pueblo reacciona y no se queda de brazos cruzados ante este descaro de esta gente, puede haber consecuencias. Por eso es importante que el pueblo se sume, por eso que dice Omar, a una marcha verde que se está convocando para el 14 de julio en Santiago. Hay que apoyarla. En Santiago. Es importante. Y además, ese pueblo entonces, hay una parte de ese pueblo. Oye, 39 millones de dólares. 39 millones de dólares. ¿Sabes lo que es? Sí. Ahí aparece el inefable Andy Dahuarles. Andy Dahuarles. Que siempre está. Sí, con la llamada fundación que tiene y su trabajo de las llamadas asesorías. Y varios funcionarios y empresarios que están en clave, que están temprano, se va a saber. Sí, se va a saber. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte también de ese pueblo que se llama oposición política, que tiene que ponerse las pilas en el sentido de que ese torrente social pueda ejercitarse en el país y terminar entonces con el cambio necesario que necesita, que se necesita esta coyuntura, que necesita el país en este momento. Pero además, Omar, a toda esa radiografía que tú hacías mencionando cada uno de esos hechos que han caracterizado esta semana y que se han ido concatenando, ustedes saben lo que es que en un poder legislativo, en un Congreso donde está la gente que elabora las leyes para que usted como ciudadano y ciudadana, para que todos los ciudadanos nos llevemos de esas leyes, llevemos de esas leyes y podamos actuar en convivencia, que esa gente tengan ellos mismos que haber prohibido entrar vasos de cristal e instrumentos y materiales de cristal al Congreso, tanto para los senadores y para los diputados, porque ellos no pueden, porque temen, porque temen, tienen el temor de que en cualquier momento pueda armarse una trifulca. O sea, ¿qué basura de Congreso es ese? ¿Cómo es posible que un país tenga una letrina de ese tamaño? ¿Una basura de ese tamaño? Porque ¿cómo es posible que precisamente, vimos declaraciones del propio presidente de la Cámara de Diputados, decir y justificar de que del por qué no se puede entrar un vaso de cristal ahí donde están los diputados? O sea, ¿qué ejemplo es que tiene este país? Entonces, uno no puede prácticamente quejarse de lo que hablábamos ahorita, del comportamiento de un ciudadano por ahí, porque si es el comportamiento de un diputado. ¿Qué se puede esperar entonces? Que es el que está llamado, el diputado, a hacer las leyes para que Omar Peralta no haga, no cometa una irregularidad o se comporte y regule su comportamiento en la sociedad. O sea, que realmente es una basura del Congreso que tenemos. Ni ellos mismos se respetan. Ni ellos mismos se respetan. Ni hacen que se respetan. Y no tienen ni siquiera la vergüenza. La vergüenza, con raras excepciones. Pero ¿y tú viste? Con raras excepciones. Porque hay que decirlo. Ni vergüenza le da plantear ellos eso mismo. No viste carajo que le dicen Manuel Díaz. Que él dijo que el poder no se desafía. Ah, sí, sí. No, pero ese diputado, Omar, ese diputado. Y que hay que imponer la reelección a cualquier precio porque el poder ni se discute, ni se negocia. Y hay que imponerlo. Y que el poder no se... O sea, oye, estos tipos han perdido el rumbo. El poder lo ha enloquecido a esta gente. A eso es que le temen, a perder esos privilegios. No es a otra cosa. No es a otra cosa. Es a perder los privilegios. Y a que aquí la justicia haga justicia. Y que tarde o temprano, no es la justicia que tenemos. Porque eso es un instrumento al servicio de Danilo y los peledeístas para protegerlos de todos los crímenes que cometan contra el país. Con esa justicia ellos no van a tener problemas. Pero aquí tarde o temprano tiene que haber una justicia que funcione. que cobre cuentas. Que lo que han saqueado este país, o que lo han saqueado de verdad, tienen que rendirle cuenta a este pueblo. Este pueblo no se merece tanta inominia, tanto de fase. Este pueblo es digno de mejor suerte. Pero este pueblo tiene que reaccionar. Este pueblo tiene que ponerse a la altura y la dignidad de otro pueblo. Miren qué ejemplo. En la lucha contra la corrupción han dado todos esos pueblos. Que se han llevado presidente, ministro, porque han hecho respetar su dignidad. Sin embargo, nosotros los dominicanos, y por eso esta gente hace eso, porque ellos entienden que este pueblo nunca va a reaccionar. Y se han robado este país. Se lo han robado. Y lo invierte de casito. Yo tuve la semana pasada por la línea noroeste. Oye, y buscando hoteles donde hospedarnos, porque andaba con unos amigos, que ellos querían un hotel que estuviera en la misma zona del mar. Y entonces buscando y buscando, vamos a buscar en Montecristi. En Montecristi, sí. Vamos a buscar varias habitaciones. Que es donde uno puede encontrar. Sí. Por ese lado ahí. ¿A quién de esto? Estábamos negociando, nos encontramos los precios caros y no íbamos. Y entonces sale un gordito que dice que es el dueño del hotel. ¿Y qué no va a hacer rebajas sustanciales? Y es verdad que no hizo rebajas sustanciales. ¿La hizo? Sí, la hizo. Pero el muchacho lucía medio misterioso. Bueno, para no cansarle la historia, nos sentamos en unos paraguitas que están en la misma orilla del mar, que pertenece al hotel. Asómbrate. Cuando estábamos ahí compartiendo, sale dentro del hotel, nada más y nada menos que resultó ser el dueño, Héctor Rodríguez Pimentel, que tiene un proceso de... Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor Rodríguez Pimentel, que tiene un proceso por corrupción. Sí, por corrupción. Esto es mirar los cuartos y hace si usted tranquilo. Ah, pero eso es lavado. La gente no sabe que eso no es lavado. Eso es corrupción. Eso es lavado y corrupción. Eso es corrupción. Eso es lavado. Eso es asumir el patrimonio del pueblo dominicano para realmente hacer inversiones de ese tipo. Porque que no venga Rodríguez Pimentel a señalar que eso no es un funcionario, incluso procesado. Pero no solo eso. Aquí el negocio ha sido intervenido. Incluso hay negocios nuevos. Hay áreas nuevas de negocio que han sido inauguradas, valga la redundancia, por quienes están en el poder y han intervenido en el sector combustible, en el sector turismo, en el sector de las importaciones de diferentes productos. Y ya hemos visto casos públicamente de altos funcionarios involucrados en ese tipo de negocios. O sea que el concepto no es el de ejercer la política como la ciencia más noble después de la filosofía como estableció el padre de la patria. El concepto es la politiquería, el concepto es el patrimonio personal, el concepto es ir a enriquecerse al poder. Y entonces, eso que decía Omar ahorita, de que la justicia dominicana, este país necesita una justicia independiente, independiente, que pueda actuar por su propia cuenta, pero eso atraviesa primero por un cambio político. Porque no va a tener en las actuales manos una justicia independiente. El pueblo dominicano en las actuales manos de la gente que está en el poder. O sea, hay que hacer conciencia de que debe ser un cambio político, pero no puede ser un cambio para quitarte tú y ponerme yo, como dice el pueblo popularmente. Tiene que ser un cambio basado en un programa, en un programa de aspectos fundamentales, mínimos de la coyuntura, que quienes lleguen al poder, producido ese cambio entonces, estén comprometidos. Pero, ¿qué pasa? Cuando decimos pueblo es porque la historia la hacen los pueblos, la suma colectiva de los pueblos. Entonces, necesariamente el pueblo dominicano tiene que entender que es que tiene que tomar el camino de la movilización y que tiene que tomar el camino de involucrarse en la política para que los malos no sigan ejerciendo, no sean los únicos que ejerzan la política que la generan en politiquería. Porque ya este pueblo no cree en las autoridades que no gobiernan, no cree. Mira, por ejemplo. Entonces, cuando tú miras para un lado y miras para el otro, entonces tú dices, bueno, ok, necesitamos el cambio. Ahora, ¿qué estamos haciendo y qué están haciendo los partidos políticos, sobre todo aquellos que tienen mayores posibilidades de articular frentes y unidades o que pueden contribuir a que se produzca el cambio, si realmente aman este país, como el PRM, por ejemplo? ¿Qué están haciendo? En aras de lograr lo que implica trabajar para ese cambio. Y han habido propuestas. Hay organizaciones políticas que la han planteado. Han habido propuestas de hacer alianzas, han habido propuestas de movilizar a este pueblo, hay propuestas que han sido articuladas y se han estado planteando para producir esa situación de movilización. Sin embargo, sin embargo, no están haciendo más allá del simple proceso electoral. Y el simple proceso electoral está claro que no va a generar el suficiente entusiasmo, la suficiente creencia, la suficiente motivación para producir los cambios que se requieren en el país. De manera que, realmente, eso es necesario entenderlo. Porque todos estos escándalos de corrupción han tenido algún nivel de consecuencia en otros países. Y sin embargo, en la República Dominicana lo que sigue predominando es la impunidad. Oye, si la gente desconfía tanto de estas autoridades que nosotros nos gastamos, que cuando dieron el informe sobre el caso David Ortiz, el 99% nadie creyó. Nadie lo creyó. Y para reafirmar eso, el periodista más importante de Boston, oigan bien, del periódico más importante de Boston, dijo que no, que eso no era creíble. Y lo descalificó. Lo descalificó. Además, tuviste la ridiculez del Procurador General de la República. Cuando el periodista de CNN le enrostra en su propia cara y le dice, mire, ¿y con esto qué pasó? Y el procurador dice, no, eso no está. Y él le dice, ¿quiere que le muestre el informe de usted mismo? Donde está ahí. Y el procurador entonces comenzó a dar vuelta y después tuvo que terminar pidiendo excusas. Así es. O sea, hablando mentiras. Mentiras. Así como articularon todo el expediente de mentiras respecto a Odebrecht. Pero cada uno de esas mentiras se han ido... Adiós, pero mira si es tanta mentira lo de Odebrecht. Danilo formó una comisión, pero una comisión para que le justificara y le hablara mentiras al pueblo. Y mira ahora cómo queda desamacarado. La famosa comisión de Punta Catalina. La famosa comisión encabezada por Agrippino. ¿Y dónde está Agrippino? Bueno, yo no sé dónde se metería toda esa gente. ¿Dónde está aquí? ¿En Pepín Corripio está ahí? Bueno, Andi Daguá era parte de esa comisión. ¿Oye tú? ¿Juez y parte? Sí, juez y parte. Ahora salió involucrado de manera directa. De manera directa. Beneficiado de los sobornos. Con varios millones. A Punta Catalina con varios millones. ¿Dónde ese sujeto está? Que sale su oficina. ¿Dónde ese sujeto está metido? Es porque hay mucho dinero. Claro. Pero mira lo que ha salido a relucir. Porque ese sujeto era un crítico del PLD y los gobiernos del PLD. Y los PLDistas lo criticaban hasta tal punto que cuando las elecciones de 2004, como Andi Daguá había sido asesor de Hipólito Mejía. Sí, porque le sirvió al gobierno de Hipólito Mejía. Le sirvió al gobierno de Hipólito. Fue el autor de los bonos soberanos y de que la prima del dólar se deslizara. Sí, sí. Y que porque eso iba a permitir la competitividad del sector Zona Franca, del turismo, y que dejara deslizar. Y lo que hizo fue... No, lo que hizo fue... Lo que hizo fue meter al gobierno de Hipólito Mejía en un verdadero lío. En un verdadero lío. Entonces, ese sujeto, los PLDistas, porque han escupido para arriba y se han tenido que tragar su saliva. Tú recuerdas que cuando Hipólito intentó reelegirse, el PLD le sacó un spot televisivo con un equipo de pelota. Y que de nueve peloteros, ¿cuál de los nueve más malos? Andi Daguá, Rafael Caiderón, José Luis Marcú. Sí, yo lo tuve. Entonces, Caiderón, que es senador del PLD, ahora es bueno. Sí, ahora es bueno. Ahora es bueno. Ese Andi Daguá. Oye, oye lo que ha salido a relucir. Imagín Díaz, el actual director de Impuestos Internos es un hombre de Andi Daguáje. Y la subdirectora de Impuestos Internos, apellido Valdés, era la secretaria de Andi Daguáje. Entonces, ese gobierno que tanto criticó, pero mire el otro, Jaime Ariti Escudel, ese escribió un libro sobre la Zulán. Es un verdadero tránsfuga. Un tránsfuga. Un gran charlatán. Charlatán. Terminó, escribió un libro sobre la Zulán para luego venderse. Para luego venderse. Como un cerdo. Como un cerdo, igual que el otro, Huifredo Alemán. Huifredo Alemán. Que es el relacionador público de Punta Catalina. Sí, así es. Pero tú verás a los peledeístas mañana en la tumba de Juan Bosch, en La Vega, haciendo elocuentes discursos. Pero en la práctica, en la práctica, en la práctica, realmente han traicionado los ideales del profesor Juan Bosch, que estuvieron transversalmente, estuvieron atravesados por la ética. Es un gran aporte de Juan Bosch a la política, que el PLD ha hecho todo lo contrario. Hoy escribe un artículo bastante interesante, el doctor Nelson Rodríguez Monegro. ¿Quién es Nelson Rodríguez Monegro? Quien fuera director y renunció del Servicio Nacional de Salud. Y él dice hoy que en dos encuentros que estuvo con Danilo Medina, dice Nelson que él le planteó a Danilo, que él estaba con Danilo en el 2007, porque él era opuesto a la reelección. Y que Danilo ahí le dijo lo perjudicial que era la reelección. Y que Danilo tuvo todo el tiempo hasta tal punto de que la reelección lo venció, cuando él dijo, me venció el Estado. Y dice Nelson Rodríguez que él apoyó a Danilo en base a que Danilo era antireeleccionista. Y que Danilo ganó sus elecciones y Danilo lo convenció, él siendo opuesto, para que merecía un nuevo periodo. Pero lo más interesante que Nelson Rodríguez dice es que no es verdad y que son los canchanchanes, no, no, es responsable. Porque él dice que está opuesto a la reelección de Danilo. Y que Danilo va a terminar muy mal parado, va a terminar mal, va a terminar desdiciéndose. Y que no es verdad, como dicen gente, que dicen que los canchanchanes no, no, y dicen que es Danilo el que quiere su reelección. Es Danilo. Es Danilo. Sí. Y todos los canchanchanes estuvieran haciendo lo que están haciendo. Pero ven acá. Y lo que ha dicho José Ramón Peralta, lo va a decir sin entrar a autorizado por Danilo, que es un hombre de ahí, el secretario administrativo de la presidencia, del Palacio. Es Danilo el que quiere su reelección. Es que todo el espectro que está alrededor, todo el cuerpo que está alrededor de Danilo Medina está actuando para eso. Está actuando para eso. Entonces Danilo, es la doble moral, la misma doble moral que usaba Joaquín Balaguer y la doble moral que usaba Trujillo, la que usted está utilizando Danilo Medina, yo no hablo, soy ciego, sordo y mudo, y los otros son los que están pidiendo que yo siga. Mentira es él. No, ¿qué pasa? Y eso hay que decírselo al pueblo. Claro que sí. Y déjame decirte, también Ramón Núñez Ramírez, que es una bocina del PLD y de gobierno. Señores, y por eso es que dicen que lo mucho hasta Dios lo ve. Hasta Ramón Núñez Ramírez, de manera muy fina, que es miembro de la Junta Monetaria, se opone a la reelección. Dicen que eso sería traumático. Cuando tú ves... No, pero además dos ministros también, recuérdate del ministro de Mina. El de Mina y el del Télico. Sí, sí. Buenas tardes. Hemos una llamada. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Leocadio, el gran Leocadio. Adelante. Un saludo a ustedes dos. Gracias, gracias, Leocadio. Pero me está haciendo falta el chino. Claro, así es. Sí, sí, sí. A nosotros también. ¿Y sabes por qué me hace falta? Me hace falta el chino. Sí, sí, a todos. Porque la palabra del chino... A todos, a todos. ...es para educar al pueblo. Sí. Y si él me está oyendo... Él te está oyendo, sí. ...que su pueblo lo está esperando. Sí, pero él va a venir, Leocadio, cuando él esté curado. No es que él quiere estar por allá. Sí, es cuando esté curado. Sí, es cuando esté curado. El pueblo sabrá esperarlo. Así es. Porque el chino, con esa educación que tiene, más con ese corazón, si consigue un cargo, él no va a servirse a él. Le va a servir al pueblo. ¿Por qué está formado para eso? Muchas gracias, Leocadio. Gracias, Leocadio. Gracias a ti, Leocadio. Así es. Mira, si tu otro caso... Este... Porque la verdad es que este país... ...no sale de un escándalo... ...de un tema hacia otro... ...y qué sé yo... O sea, ya uno no va a morir de espanto aquí. No, se ha perdido la capacidad de asombro. Ya uno casi no se asombra de nada. Y cuando se pierde la capacidad de asombro, eso es terrible. Bueno, eso es terrible. Porque esa concatenación de hechos, como tú dices, que se producen de manera sucesiva, eso lo que va haciendo es que la gente pierde la capacidad de asombro y ya prácticamente no se sorprende de nada. Y lo mejor es sorprenderse y tener el asombro para poder reaccionar. Sí, este... Tú sabes que... ...aquí, en el patio, como dicen... ...se produjo una juramentación... Bueno, tenemos una llamadita. Buenas tardes. Omar. Sí. Buenas. Buenas, adelante. Omar. Sí, adelante, le escucho. Oye, lo primero que yo quiero que tú... No me diga al chino... Ya. Diga. ¿Qué fue? ¡Se acabó un minuto! ¿Cómo va a ser? Se cortó la llamada. No, la llamada... Ya, pero... Ah, se le acabó el balance. Se le vuelve. Un mensaje para el chino, le iban a dar ahí también. Mira, entonces... Este... Se produjo una juramentación. Yo hice una juramentación de un comité organizador del torneo superior de baloncesto y yo hice una pregunta en mi rol de cuestionador de la cosa. Porque este... Vamos a ver si la llamada del amigo... Buenas tardes. Bien, buenas. Buenas tardes. Buenas. Un placer. A mí no se me van a acabar los minutos. Ah, pues está bueno. A cualquiera se le acaba en este país. Porque, mire, eso cuesta. La comunicación. Mire, mire, señor Gabin. No digo yo los minutos. La vida, porque Dios no lo ha mandado a buscar. ¿Cómo está ese par de pollos de la televisión sabatina? Estamos bien con la compañía de ustedes. Hace falta don chino, eh. Donde quiera que esté, don chino, usted hace falta. Así es. Controversia de nosotros tres, así es. Para que lo sepas. Omar está muy buen mozo también. Porque yo a Omar lo veo los 15 y los 30 porque le mando el cheque. Miren, ya en serio, ya. Da para que nos cierrieran un poquito. Sí, está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El pueblo dominicano está sumergido como en un letargo. Como que nos están dando como una droguita y no se sabe si es por el agua, por los alimentos. ¿Por qué vías que no las están administrando? Las autoridades de este país tienen credibilidad cero. No solamente las policiales, ni las judiciales. Yo me voy un poco más lejos. Aquí, desde el presidente de la república, yo creo que hasta el barrendero más mínimo que pertenezca a la nómina gubernamental, carece de credibilidad. Pero no obstante a eso, el pueblo dominicano, pasan cosas, pasan cosas, atracos, atentados, corrupción. Porque mira ahora estos 39 famosos millones otra vez de Odebrecht. Odebrecht y el pueblo dominicano sumergido en su letargo. La gasolina la van a poner de momento a 300, a 400 pesos el galón, la bajan dos cheles. O sea, el pueblo dominicano, como dice el señor Gavín, ya ha perdido la capacidad de asombro. Y eso es muy peligroso. Porque cuando una persona no se asombra, no tiene ese sentido de asombro, pues no reacciona. Asume todo como natural, así es. Y se queda sumergido en su letargo. Entonces, yo me pongo a pensar, señor Gavín, ¿qué futuro, qué futuro político tiene la República Dominicana? ¿Por qué? Vamos a hablar, como dicen los poricuas, a calzón quitado. ¿Qué opción política tenemos los dominicanos a fondo? Vámonos, cada dominicano que se siente a sopesar en su casa, los que tienen el derecho al voto, ¿por quién pueden votar que no sea lo mismo? Con diferentes caras, con diferentes partidos. Pero ustedes nada más tienen que ver, señores. No sé si ustedes vieron, cuando la hermana del presidente Medina fue a someter su aspiración, su candidatura senatorial a San Juan de la Maguana, lo descaro que tuvo esa señora de decir por qué estaba sometiendo esa candidatura a la senaduría, señores. Eso se le veía el cinismo, la hipocresía por encima de la... Aquella señora que en su vestuario solamente emprenda, señores, tenía esa mujer un dinero grosero, vamos a quitar. El dominicano tiene que sentarse a sopesar, a pensar, pero pensar con el cerebro, no con el estómago. ¿Qué futuro político y lo que... señores, se lo estoy diciendo en serio, nosotros tenemos un futuro incierto políticamente. Nosotros estamos rodeados de unos candidatos y de un partido oficialista que no sirve para nada. Y el dominicano sigue metido en su letargo. Nosotros tenemos que reaccionar como ciudadanos, como república, como pueblo, como país. Nosotros estamos feos para la foto. Nosotros no tenemos una opción que digamos por ahí es que vamos, porque nos van a garantizar por lo menos los servicios a que cada dominicano como ciudadano tiene derecho. Ustedes no se han puesto a pensar en el desastre del país que es este, señores. A profundidad, a conciencia. Nosotros estamos en una situación política seria. Los peledeístas no sirven. Los remeístas no sabemos qué intenciones tienen porque nunca... Son como partido nuevo, aunque han gobernado una parte de ellos. Tampoco me gustan. El PRD, ni mencionarlo, con el desastre que tiene Valga Maldonado ahí. Entonces, con conciencia tenemos que ver para dónde que vamos. Pasen una feliz tarde y los quiero. Gracias. Bueno. Mira, Axito, yo decía antes de esa llamada que entonces se estaba juramentando una comisión, o sea, mejor dicho, la directiva del torneo de baloncesto encabezado por el senador Amirka Romero y varios han llegado a Amirka en la directiva fundamental. Entonces yo hice una pregunta que a ellos lo incomodó y después algunos de los que pidieron la palabra fueron más o menos en esa misma línea. Y ellos se sintieron muy incómodos. Y aquí hay la tradición. Te voy a poner un ejemplo que vi, que lo traía desde la otra semana. Lamentablemente no hicimos programa en la otra semana. La gente aquí, tú lo entrevistas o tú le haces una pregunta en una rueda de prensa, en una actividad, y si la pregunta a la gente no le gusta, se incomoda. Ah, sí. No le gusta la pregunta. Que te demuestra la miseria espiritual y el atraso visceral. Le gustan las entrevistas cómodas. Esto viene porque, por coincidencia, yo viendo televisión hace unas cuantas noches, cae un canal colombiano, con una colombiana, María Jiménez me parece, Jiménez, algo así, una tipa muy, muy dienta, entrevistando nada más y nada menos que a Jesús Santrich. Ah, imagínate. Oye, te cito. Jesús Santrich. Yo me gustaría, yo lamenté no grabar eso. Para personas que se incomodan, esa mujer le hizo todo tipo de preguntas difíciles. Y a una figura como Jesús Santrich. A una figura como Jesús. Y le presentaba videos. Guerrillero de las FARC. Guerrillero de las FARC. Y ahora metido en un proceso de persecución en Colombia, de parte del poder. Después de esta llamada yo voy a terminar de explicar eso. Y perseguido por el imperialismo. Y por la CIA. Buenas tardes. Buenas tardes, el Padre Timancles. ¡Oh! ¡Listo! Miguel Martínez. ¡Oh! Miguel Martínez, felicidades para mañana, Día del Maestro. ¡Ay, sí, verdad! ¡Qué felicidad! No, no, eso va ahorita, lo de los maestros. ¡Oh! Igual, igual. Igual. Decía la dama que, que le llamó anterior a mí, que por quién, que por qué, ya no sabe cuál es el agua. El agua son las cositas, los doscientos veinte pesos, es, venga, los centavos que le dan para que manden los niños a la escuela, porque ahora le pagan, le pagan cuando yo le daba la gana, sí, pero le pagan para que manden los niños a la escuela. Hoy estamos a la inversa. El volo luz, los centavos para que compren la cerveza y cuidado si compran algo más, hay muchos padres, para tenerlo alienado, tenerlo amemado y que por ahí las cosas caminen. Ella decía que no le gusta a uno, que no le gusta el otro. Algunos tienen que gustarnos, porque si no nos gusta a ninguno, entonces tendremos pelea después mucho rato y eso es lo que yo quiero, que no nos guste nada. La unidad. Estoy entiendo y sigo reiterando. La unidad, ¿verdad Miguel? Debe darse una gran alianza del pueblo contra el PLD, contra los vampiros del PLD, porque aquí no va a quedar para nadie. Entonces, escoger claro está lo mejor de cada uno de los partidos de oposición y hacer una gran coalición para poder decirle a esta gente que ya está bueno, porque qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo el que pueda venir, con nosotros mismos, lo que no pensamos dejar el... y que a lo mejor no nos dejan otra alternativa. O sea, a la dama que se ponga a que entienda que al final del camino siempre aparecerá una lucecita al final del túnel y que lo que hay que hacer es ponernos positivos y decir que el PLD fuera del poder de una manera unificada a cada uno de los dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias Miguel. Una gran unidad con un programa. Bueno, entonces decía, Sisto, que Jesús Antrí y después visto político, después vi una joven que aspira a la alcaldía de Bogotá, esta mujer con esta forma de entrevistar, que le saca, mira y le busca, y yo veo que esa gente ni se inmultan, ni ofenden al entrevistador, ni ofenden... O sea, distinto aquí que de... En el programa. Tú le haces una pregunta a uno de estos personajes, óyete, la sensibilidad se le... Oye, las cosas increíbles. Hay una llamada tuya, pero estoy en el aire en el programa. El rol de un verdadero comunicador, de un verdadero periodista, es escarbar, es buscar y hacerle la pregunta correcta, independientemente de que le guste o no le guste. No, a quien le gustan las entrevistas cómodas. Las entrevistas cómodas. Entonces yo vi que... Las ruedas de prensa cómodas. ¿Sabes por qué? Porque también aquí pasan dos cosas, hay que decirlo con toda responsabilidad, con sus excepciones también. Claro, claro. Pero ocurre lo siguiente, el poder en la República Dominicana y esta gente que están dirigiendo, se creen que pueden manipular a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Y que como hay entonces, que la otra cosa que ocurre con sus excepciones, gente que vende de todo y gente de los medios que se vende y todo eso. Ah, vamos a ver, ¿está ahí? Bien. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Omar, ¿dónde es Samaná? Ah, Samaná, caramba, la gente de Samaná siempre. Ya me recuerdo aquí, que estamos coger. Ya le llegó, porque está viendo el programa, le llegó su mensaje. Oye, Omar, yo quiero decirle algo a los peledeístas. Es que ellos creen que ser candidato es ya seguro ser presidente. Entonces, Daniel y Yonel, tú oyes peleando por ser candidato, como que eso es una franquicia ya segura para ser presidente. Así es. Eso no lo es ya. Como que la heredan. Ellos pueden traer a Jesús, porque los pocas libres se van. Esta gente se aprovechan, hay que decirlo, de la ignorancia de un segmento importante de este pueblo. Porque miren, señores, exacta, Leonel Fernández. Ese mismo Leonel Fernández, que cuando era presidente, le metió tropas a la Liga Municipal Dominicana, ¿no lo recuerdo? Claro. Y a Yoni Ventura. Te recuerdas del caso de Ramón Arbuquerque, cuando dijo, y tiró el San Antonio. Y a Yoni Ventura le rompieron el saco. Sí, le rompieron el saco, Leonel Fernández. Ese Leonel Fernández. No, porque ahora se presenta él como el paladín. El paladín. Que defiende la constitución de la república y que defiende, pero ven acá. O sea, lo mismo, lo mismo que Danilo hizo ahora, de mandar tropas al Congreso, lo hizo Leonel también. Porque son cáscaras del mismo padre. Entonces, ahí es que la gente tiene que distinguir para no dejarse confundir, para no dejarse confundir. Pero lo de la pregunta, dime. No, la pregunta, yo le dije, que pusieron guapitos. Sí, claro, oye, ¿por qué es esto? Y mi hermano y amigo Héctor Castillo, que es el presidente de la Unión de Portuguesa. Un importante dirigente ahí, del área deportiva, presidente de la UDEPRO. Yo lo que pregunté fue, ¿cuál era el parámetro para escoger los miembros directivos de, en este caso, del torneo de balonceta? Del torneo de balonceta. Porque se me parecía a los partidos políticos que ya no valen los méritos políticos sino tener dinero. Porque te cogen un tipo con dinero, y te lo hacen candidato y te lo hacen dirigente. Así es. Entonces, ya yo estaba viendo porque entonces, mira, a mí que... Viste gente ahí como que dijiste, bueno, ¿por qué será? Te preguntaste, ¿por los méritos? Ellos me alegan que un torneo, los únicos que lo pueden cubrir son los empresarios y los políticos, los que tengan en el poder. Mira, eso lamentablemente pasa en todo el país aquí, en una parte importante del mundo deportivo. Pero es verdad. Y tú ves que dedican eventos, tú ves que dedican actividades y es precisamente a esa gente. Pero la razón fundamental es, porque son eso lo que pueden cubrir. ¿Tú sabes lo que es? Eso es lamentable. Porque eso también... Y eso lo utilizan, porque hay que decirlo, el senador lo utiliza como plataforma política. No, ¿y con cuáles recursos también cubre eso? Ah, ¿y qué? Y con la autorización de... Habría que ver con recursos personales o con recursos del propio Estado. Del gobierno, de la Secretaría Administrativa, del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ajá. Pero, oye lo que la gente no canta. Eso debió entregarlo. Si era... Porque Amica no es... Senador. Es senador. Es particular de nadie. y eso... Es un senador del Estado y de la provincia. Ese dinero, si era... Para que tú veas cómo... Debe ser fiscalizado. No. En cualquier Estado. Que quien lo debía entregar es un funcionario del Ministerio Administrativo, no el senador, porque el senador no es funcionario de esta institución. Claro. Pero se lo dan a él para que lo use políticamente. Sí. Lo utilice políticamente. Por eso es que siempre se ha dicho que competir con un agente de gobierno es difícil porque le ponen todos los recursos a su favor. Pero tú sabes que esa es una parte del fondo del clienteleismo. Es una parte del fondo del clienteleismo. Porque en los estados, y en las naciones donde hay institucionalidad, si se va a cubrir una actividad, el Estado como Estado que la cubre, el gobierno como gobierno, la institución como la institución, aquí lo que se hace es, regularmente, que con el dinero del Estado, el diputado, o el senador, o el presidente, o el alcalde, o cualquier cargo, van entonces como si fuesen ellos de manera personal, y como si fueran su propio recurso. Y eso la gente casi no lo nota. Entonces, eso hace un daño enorme a la institucionalidad, al manejo de los recursos públicos. ¿Tú no oyes lo que dijeron ahí? ¿Por qué que los recursos no son de usted? Es que son del pueblo. ¿Tú no oyes lo que dijeron ahí? ¿Qué es? Y ayer en un torneo de la liga de béisbol de verano, a mí que es padre de deporte, pero es padre de deporte con recursos del Estado, no son recursos de él. Correcto. Entonces, no debe ser a título personal, no es a título personal que el Estado debe manejarse. El patrimonio, que es como se le llama, a todos los bienes del pueblo, tanto inmaterial como materiales, no debe ser utilizado con criterio personal. Y eso es lo que se hace aquí. Pero eso es a diario. A diario. Eso es a diario. A diario. Eso es a diario. Porque yo estuve en el Congreso hace un tiempo y un, haciendo unas diligencias, y un legislador amigo me dijo, no, yo ahora tengo compromiso, tengo que salir porque tengo que ir. Tú sabes, viene el Día de las Madres y hay que ir al asunto de los regalos. Es barrilito y en cofrecito le dan a cada legislador le dieron en esta madre qué pasó el valor de 600 mil pesos para que los repartieran a su libre albedrío. Entonces, es lo que pasa Omar. Si tú diriges una institución como Omar Peralta, por ejemplo, y tú eres una gente que te coloca en contra de esas prácticas y te coloca en un discurso y una práctica en contra de la corrupción, haz tu evento, haz tu evento, y entonces procura que esos que forman parte de ese engranaje que hay, de ese entramado de la corrupción y la impuridad, entonces no te financien esa actividad porque entonces tú te estás desdiciendo también. Pero claro que sí. Porque eso, tú me entiendes, porque es verdad que montar eventos no es tan sencillo. Sí, lo sabemos. Pero tú sabes por qué. Lo sabemos. Es por lo que tú y yo estamos diciendo. Claro. O sea, es porque se desfile el Estado de verdad debiera cubrir esos eventos que debiera ser el Estado como Estado. Claro que sí. Más nada. Entonces es el fondo de la situación. Es lo mismo que senador y diputado y que haciendo carretera. Es diputado y es senador no está para eso. No, claro que no. O dice que haciendo un operativo médico. Esas no son actividades de ellos. Ellos lo hacen por este clientelismo tan arraigado que hay aquí que tienen que estar arreglando casas. Un senador y un diputado no está para eso. Las funciones las funciones de un senador y un diputado están claramente establecidas en la Constitución de la República que es legislar legislar a favor de su pueblo legislar fiscalizar y representar su comunidad. Así es. No es de que cuando usted ve un diputado y un senador de que haciendo operativo médico y haciendo esto diga que ahí hay problema. Claro. Está justificando ¿Tú te imaginas un Fidelio de Pradez y que con una fila de gente quedándole bonito y cosas? Tú no lo vas a ver. Eso tú no lo vas a ver. Ese es de las raras excepciones. Ese es de las raras excepciones. Eso es así. Entonces, hay gente que no le gusta eso que uno lo diga como no le gustó la pregunta que tú hiciste. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay que ver el fondo de la situación y analizar desde el punto de vista de que si realmente queremos que la forma de hacer política en el país y de actuar cambie y que la sociedad dominicana dé un salto del favoritismo del clientelismo del narcisismo y del favoritismo es así es rompiendo con prácticas que incluso a uno mismo no le gustan Exactamente. Porque si no entonces tú no estás produciendo no vas a producir ningún cambio. Tú te imaginas que ustedes por ejemplo en la ADP para llegar a ese cargo tengan que comenzar y que están dando recetas y cosas a los maestros Mira, la ADP hizo el evento ayer Ah, lo hicieron ayer La decimoprimera versión ¿verdad? Del premio al mérito magisterial que se entrega cada año ¿Y qué pasa? Que incluso tengo una propuesta que en la pausa te voy a hacer ahorita para el contenido del programa Incluso ¿Y qué pasa entonces? Aquí hay tres empresas en San Francisco y Macorís que entregan premios Está Telenor que entrega el tercer lugar Está Agua María que entrega el segundo lugar y está Incorporación de Crédito Nordestana que entrega el primero de reconocimiento a tres profesores que un jurado evalúa pero la ADP no acudió en ningún momento a ningún político y a ningún funcionario para que para nosotros buscar por ejemplo que una orquesta nacional para traérsela a los maestros para poner un ejemplo o hacer un acto rimbombante ah pero entonces con los dineros que la ADP que ha ido a Marcha Verde y dice que apoya la Marcha Verde contra la corrupción entonces vamos a pedirle a ese que va a traer ese dinero de ahí para esa parte entonces eso eso es una conducta que tiene que mantener la coherencia claro y romper con todo aquello porque realmente es preferible usted tal vez no hacer usted hacer un acto humilde usted hacer un acto bien organizado usted hacer un acto y no muy con tanta con tanta rimbombancia y tanta elegancia y realmente hacer un acto pues mira ya tenemos que irnos a la pausa y entonces tú hablando de ADP nosotros hablando de ADP y el tema que yo tengo casualmente para hoy es un interesante debate que se ha formulado en torno a la ADP los dos artículos los leí leí primero Muki Sanben criticando a la ADP es una carta no sé si tú la viste no la vi bueno y entonces Muki Sanben Muki Sanben la historiadora y Belice Prat no sé si la viste defendiendo la ADP ese es el tema que traemos interesante porque es bien interesante mañana es día del maestro y hablar de la ADP que tiene 49 años va a cumplir 50 el año que viene es una institución que es importante en el país bueno vamos a la pausa y retornamos con este y el tema de Cito luego adelante señor director junto con la Gucci y leí primero y lo haré counten0 leí primero a la base